¿Y se acaba de ir el embajador de aquí? Estaba de repatriación, me dijeron. Pero el embajador sigue aquí en Matamoros, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no sé cuál sea su agente. Sí, pero va bien escoltado. Ah, sí, trae una escolta tremenda. Aquí también viene una avanzada. De los estatales, sí. Muy buenos días, todavía creo. Buenos días, amigos de la frontera. Dice nuevamente, me conecto ahora con una entrevista con la activista Gladys Cañas, ella es muy conocida aquí en Matamoros, ya con el tema de la crisis migratoria. Ella es una defensora de los migrantes, que es de las personas que más ha visto por los migrantes en todo este, lo que fue de la mitad del año para acá, bueno, casi todo el año, pero se observó más por el tema de que creció esta crisis, desde, póngale que junio para acá, creció el número de migrantes. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días. Muy buenos días, con el gusto de saludarte. Un saludo al público que nos está oyendo. Bueno, mire, hay temas importantes que actualizarle a todos los ciudadanos de Matamoros. Está el embajador de Honduras en México, está aquí en Matamoros, Tamaulipas. Nuevamente, platíquenos y pues denos de primera mano qué es lo que va a hacer aquí en Matamoros, cuánto tiempo va a estar y a qué es lo que vino. Ya se reunió con él, qué es lo que platicó, licenciada. Mira, prácticamente en la segunda visita del embajador, él está preocupado también por sus conacionales. Su agenda como tal, yo la desconozco, pero vino directamente a la oficina para hacer acuerdos de colaboración con el consulado y la asociación civil para poder atender a sus conacionales por el espacio de tres meses en la oficina para dotarlos de su documentación, que es lo que más le preocupa, como la carta de identidad, el certificado de parentesco y cualquier otra documentación que ellos necesiten. Sobre todo el pasaporte, que era una demanda de los conacionales hondureños que por la necesidad de correr sus remesas y de tener una identificación que los avalara como tal. Entonces, el pasaporte ya se va a empezar a tramitar en la oficina. ¿Me dijo que van a instalar un consulado de Honduras aquí en Matamoros? Móvil. ¿Dónde va a estar? Aquí en la oficina. Y se va a expedir el pasaporte. Es el único documento que va a tener un costo de 60 dólares. Lo demás es completamente gratuito y eso es por parte del consulado móvil. La oficina como tal, todos los servicios que prestamos son gratuitos. ¿Para qué les va a servir esto, licenciada, los migrantes? Platíquenos. Muy bien. El pasaporte era una de las demandas que con mayor frecuencia nos solicitaban los hondureños. ¿Por qué? Porque ellos necesitan esa identificación para poder cobrar sus remesas o para poder mandarse. Ok, a ver. Entonces, ¿hondureños van a poder tener su pasaporte aquí en México? El pasaporte mexicano. El pasaporte de Honduras. El pasaporte de Honduras. Así es. Ok, lo van a poder tener y van a poder tener, pues van a poder hacer otros trámites con eso, una identificación. ¿Les va a costar? Me dijo, ¿cuánto van a tener que pagar? 60 dólares. 60 dólares. Y nada más que es, lo demás va a ser gratuito. Todo lo demás, la constancia de identidad, el certificado de parentesco, algún acta de nacimiento, todo lo demás que ellos necesiten va a ser gratuitamente por parte del Consulado de Honduras. Ok. ¿Algo más se quiere agregar, licenciada? ¿Tiene ya un número de cuántos migrantes hay ahorita actualmente en este inicio de año aquí en Montamoros? No tenemos las estadísticas exactas, pero nosotros seguimos calculando que, o sea, más de mil personas hay todavía en el campamento. Se han ido varias personas que han desistido de su solicitud de asilo. Siguen los camiones que proporciona el gobierno federal, transportando a las personas que voluntariamente quieren irse. La OI está también trabajando aquí muy de la mano con la oficina y ellos, en coordinación con el Consulado de Honduras, mandan a los nacionales de Honduras hasta San Pedro Sula en avión. Han salido tres aviones por parte de esas dos organizaciones. Ok. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, es información importante y bueno, la dejo. Muchas gracias. Va a atender al pastor que viene de visita, a los hermanos que vienen. ¿De qué? ¿De dónde vienen? El ser llamado a la cruz. ¿Aquí en Montamoros? Sí, en Montamoros. El pastor ha hecho una buena labor también en el campamento. Ha estado... Ha sido muy importante el tema del cristianismo, del evangelismo, ¿no? Como aquí en el tema migratorio, que el pastor, el pastor Abraham Barberi, de los más vistos también, que haya esta participación. Y bueno, muchísimas gracias. Me despido. Mi nombre es José Acuña y les deseo una excelente mañana. Dios les bendiga a todos. ¿Y se acaba de ir el embajador de aquí? Estaba de repatriación, me dijeron. Pero el embajador sigue aquí en Montamoros, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no sé cuál sea su agencia. Sí, vamos, pero va bien escoltado, está bien escoltado. Ah, sí, trae una escolta tremenda. Aquí también venía una avanzada de... De los estatales, sí. Bueno, buenos días todavía, creo. Buenos días, amigos de la frontera. Dice nuevamente, me conecto ahora con una entrevista con la activista Gladys Cañas, ya muy conocida aquí en Montamoros, ya con ahora con el tema de la crisis migratoria. Ella es una defensora de los migrantes, que es de las personas que más ha visto por los migrantes en todo este, lo que fue de la mitad del año para acá, bueno, casi todo el año, pero se observó más por el tema de que creció esta crisis desde, póngale que junio para acá, creció el número de migrantes. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días. Muy buenos días, con el gusto de saludarte, un saludo al público que nos está oyendo. Bueno, mire, hay temas importantes que actualizarle a todos los ciudadanos de Montamoros. Está el embajador de Honduras en México, está aquí en Montamoros, Tamaulipas. Nuevamente, platíquenos y pues denos de primera mano qué es lo que va a hacer aquí en Montamoros, cuánto tiempo va a estar y a qué es lo que vino, que ya se reunió con él, qué es lo que platicó, licenciada. Mira, prácticamente en la segunda visita del embajador, él está preocupado también por sus conacionales. Su agenda como tal, yo la desconozco, pero vino directamente a la oficina para hacer acuerdos de colaboración con el consulado y la asociación civil para poder atender a sus conacionales por el espacio de tres meses en la oficina para dotarlos de su documentación, que es lo que más le preocupa, como la carta de identidad, el certificado de parentesco y cualquier otra documentación que ellos necesiten. Sobre todo el pasaporte, que era una demanda de los conacionales hondureños, que por la necesidad de correr sus remesas y de tener una identificación que los avalara como tal. Entonces, el pasaporte ya se va a empezar a tramitar en la oficina. ¿Me dijo que van a instalar un consulado de Honduras aquí en Matamoros? Móvil. ¿Dónde va a estar? Aquí en la oficina. Aquí en la oficina. Y se va a pedir el pasaporte. Es el único documento que va a tener un costo de 60 dólares. Lo demás es completamente gratuito y eso es por parte del corpulado móvil. La oficina como tal, todos los servicios que prestamos son gratuitos. ¿Para qué les va a servir esto, licenciada, los migrantes? Platíquenos. Muy bien. El pasaporte era una de las demandas que con mayor frecuencia nos solicitaban los hondureños. ¿Por qué? Porque ellos necesitan esa identificación para poder cobrar sus remesas o para poder mandarse. Ok, a ver. Entonces, ¿hondureños van a poder tener su pasaporte aquí en México? El pasaporte mexicano. El pasaporte de Honduras. El pasaporte de Honduras. Así es. O que lo van a poder tener y van a poder tener, pues van a poder hacer otros trámites con eso, una identificación. ¿Les va a costar? Me dijo, ¿cuánto van a tener que pagar? 60 dólares. 60 dólares. Y nada más, ¿qué es? Lo demás va a ser gratuito, me dijo. Todo lo demás, la constancia de identidad, el certificado de parentesco, algún acto de nacimiento, todo lo demás que ellos necesiten va a ser gratuitamente por parte del consulado de Honduras. Ok. ¿Algo más se quiere agregar, licenciada? ¿Tiene ya un número de cuántos migrantes hay ahorita actualmente en este inicio de año aquí en Matamoros? No tenemos las estadísticas exactas, pero nosotros seguimos calculando que más de mil personas hay todavía en el campamento. Se han ido varias personas que han desistido de su solicitud de asilo, siguen los camiones que proporciona el gobierno federal, transportando a las personas que voluntariamente quieren irse. Entonces, la OIM está también trabajando aquí muy de la mano con la oficina y ellos, junto con coordinación con el consulado de Honduras, mandan a los nacionales de Honduras hasta San Pedro Sula en avión. Han salido tres aviones por parte de esas dos organizaciones. Ok. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, es información importante y bueno, la dejo. Muchas gracias. Va a atender al pastor que viene de visita, a los hermanos que vienen. ¿De qué? ¿De dónde vienen? El seminario llamada a la cruz. ¿Aquí en Matamoros? Sí, aquí en Matamoros. El pastor ha hecho una buena labor también aquí en el campamento. Ha sido muy importante el tema del cristianismo, del evangelismo, ¿no? Como aquí en el tema migratorio, que el pastor, el pastor Abraham Barberi, de los más vistos también, que haya esta participación. Y bueno, muchísimas gracias. Me despido. Mi nombre es José Acuña y les deseo una excelente mañana. Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias.